En Solenne se efectuó la Asamblea de Constitución del Poder Popular del 18º período de mandato, donde los 170 delegados de circunstricción juraron y suscribieron el compromiso de ser fieles servidores públicos, mantener el vínculo con los electores, tramitar inquietudes de quienes los propusieron y eligieron. Es este un momento que legitima la democracia socialista. Yanay Sikapó Nápoles, miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en Granma, también diputada por la capital granmense, compartió este derecho y deber cívico. En Granma fueron electos 960 delegados que en esta jornada de asambleas constitutivas reafirman sus derechos y deberes. Representan todos los sectores con un 33% de mujeres y más de un 11 son jóvenes. En la sesión, por el voto directo y secreto, fueron elegidos los presidentes y vicepresidentes de estos órganos de gobierno. Previo, hubo todo un proceso de consultas y propuestas hechas por las comisiones de candidaturas. La firma del juramento por cada delegado para el desempeño de sus funciones para el nuevo mandato de dos años y medios caracterizó en ciego de hábil el proceso de constitución de las asambleas municipales del Poder Popular. En primer lugar porque constatamos la validez del certifico de elección de cada uno de los delegados y en un segundo momento porque entonces realizamos, son nuestras autoridades electorales de los consejos municipales quienes realizan el escrutinio y después le damos la palabra al presidente o damos los datos al presidente de cada consejo para que dé a conocer a la asamblea el resultado de la votación para presidente y para vicepresidente de cada uno de los territorios. Las principales autoridades políticas y de gobierno del territorio participaron en la mayoría de los actos constitutivos al cual asistieron también invitados de diferentes sectores, incluidos los delegados que concluyen su mandato. Damián Petanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana